Hola cracks, sean bienvenidos a Gol México. No olvides que todas las noticias de la selección mexicana la encuentras aquí. México golea 8 a 0 a Surinam al arrancar su participación en Premundial Sub-20. El siguiente encuentro del tricolor será el próximo martes 21 de junio ante Trinidad y Tobago. San Pedro Sula. La selección nacional de México Sub-20 inició su participación en el campeonato con CACAF 2022 goleando a su similar de Surinam por marcador de 8 a 0 en partido correspondiente a la jornada 1 del torneo de la región que se desarrolla en Honduras. Goles de México. Esteban Lozano al 12, Salvador Mariscal al 23, al 25 y al 87, Fidel Ambris al 33, Brian González al 45, más 1, Antonio Leone al 90, más 2 y Jesús Hernández al 90, más 13. Tras este resultado, el equipo que dirige Luis Pérez se ubicó en la primera posición del grupo F con tres puntos. Haití es segundo con un punto, misma cantidad que Trinidad y Tobago, que es tercero y Surinam es cuarto sin unidades. El siguiente compromiso de México Sub-20 será el próximo martes 21 de junio ante Trinidad y Tobago, a las 8.30 de la noche horas, tiempo de Sinaloa, en el Estadio Francisco Morazán en San Pedro Sula, Honduras, en partido correspondiente a la jornada 2 del campeonato de CONCACAF 2022. Vamos a hablar el resumen de lo mejor de esta jornada, de el premundial preolímpico, este torneo que ha organizado con CONCACAF en Honduras, donde vaya a dar resultados bastante interesantes, noche, día de muchos goles, partidos de sendas goleadas, señora, en el de la tabla de posiciones, para que ustedes vean lo clasificado, clasifican tres por gusto, pero oigo siempre, aquí me gusta saludar a la gente. Dice, oro, oro mil equipo, nada más, a Surinam. Así que dice, vas a decir, los gringos golearon con 10. Entonces, México, oye esto, oye esto, México, esto lo dice este señor, México, papá de CONCACAF, aceptamos felicitaciones, todavía no se acaba el día, señora Nerva y Etero con eso. ¿Y la humildad? ¿Para dónde? De golear a la poderosa Surinam, este señor, pero bueno, cada uno con su mundo, gracias por estar con nosotros, gracias a cada uno por suscribirse, por darle like. ¿Qué dice Pandora? Vamos a ver, ¿qué dice Pandora? Escondido en Mr. Black. En Mr. Barak. Barak, pero ella se llama Pandora, es una chica, se llama Pandora, es de Costa Rica. Dice, interesante los resultados de los ganadores, solo falta que la sub-20 de mi selección estuviese ahí, pues lamentablemente no se dio. Espero que pronto coseche su primer victor, su primera victoria del premundial. Muy humilde, Pandora. Sí, sí, es que le toca. Muy humilde, es que le toca, le toca agachar la cabeza. Le toca, le toca bajarle dos, ¿no? Sí, sí, sí. Pero hay momentos en que tú sabes que hay que bajarle un poquito a ritmo y pues normal. ¿Qué dice Zaylin? Dice Zaylin, dice, a Estados Unidos le regalaron dos penales, el verdadero resultado es 8, no 10. Vi el partido completo. Bueno, Zaylin, te tengo noticias. Aybar. Aybar, aybar. 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 Y el resultado dice 10 a 0, hermano, así que tranquilo, no es que eso te modifique, compadre. Yo, yo sinceramente, si a mí me ve, yo pierdo 10 a 0, yo muy difícilmente estaría negociando dos goles. Dos goles. Aquí. Es goleada de escándalo igual. No sé qué ayuda, que sea 10 o 8, pero Zaylin quiere ser feliz diciendo que Estados Unidos ganó 8 a 0, bueno, 8 a 0. Hoy vamos tranquilos, señores, vamos tranquilos. Es porque hoy muchos partidos en esta jornada segunda de esta sub-20. Una jornada que va a ser intensa, jornada que no nos va a dejar de respirar ni nos va a dejar descansar para que usted sepa, señora Nerva Yotero. Claro, claro, claro. Hoy culminó la primera jornada, la segunda fecha de la primera jornada. Así que ahí está. En otro partido, asesinato, señora Nerva Yotero. Sí, señor Crane. Asesinato, los muchachos de México. Oye, mira, está yo creo que aquí producción se emocionó. Sí. Estuviendo que son mexicanos, aquí la bandera me la pusieron diferente. ¿Tú no la ves? La pusieron interesante, ¿no? La pusieron como bien alegre la bandera. Estuvieron onduladas. Ya veo a quién le va a producción. Claro, esta es producción de los mexicanos, que es 13. No, no se confundan. Oye, sí, oye, por allá. Oye, tengo que decirlo. Y hay algunos sinvergüenza, agarran nuestras imágenes, la publican y quitan el logo. El problema no es que la publican. No, que quiten el logo. El problema es que mochen el logo. No, 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 igual, igual. Si te gusta parte del video, ponga los créditos por lo menos, señor. Por el amor de la paz. Eso es todo. Sí, sí, sí. Entonces, 8 a 0 forza y volviendo al tema que nos compete. Sí. México. Sí, sí, sí. Ah, pues ahí Mariscal creo que hizo un hat-trick y demás. Claro, lo cual ha traído mucha alegría y confianza, dice. Estos sí golean, dice. Estos sí ganan. Ah, carajo. Esos son los comentarios que me llegan, ¿no? Estos sí golean, estos sí ganan, estos sí saben anotar. Oye, meter 8 pepas, 8 goles, no es fácil. Por más que sea Surinam, tiene que haber un momento de concentración muy importante y la selección de México, demostrando que son el gigante con Kaká, por más Tata Martino que esté por ahí. Bueno, ellos demuestran que son el México la potencia. Miren este golazo, señor, el tercero, lo cual demuestra que tiene calidad. Esto mucho, mira, toque, pa, ajá, dale a pellazo, coge, pan, pan. Vamos a darle fuerte el aplauso. Y ya celebra con la grada. Este golazo, ya celebra con la grada. Buena técnica de Surinam, se puso un uniforme igualito al de Estados Unidos. Sí, para ver si lo asustaba. Para ver si lo asustaba. O sea, cuando México ve Estados Unidos, coge el problema. Bueno, ganaron estos muchachones, ganaron 8 goles por cero. ¿Cómo tú celebras después del quinto gol? Bueno, ellos metieron 8. Ya son celebraciones media aburridas después del quinto, ¿no? Sí, sí, sí. Pero así es que tú muestras respeto por el rival. Claro, claro. Jugándole con la mejor intensidad. 8 goles a cero y bueno, ahí se ha... Tres goles de Salvador Mariscal, Forsyth. Muy bien. Así que... Es que si te llama Salvador o tiene el go-walking con Salvador, le va bien, ¿no? Claro, claro. Próximo partido del trío va a ser contra Trinidad y Tobago, porque empató 4 a 4, hermano. Oh, eso va a ser... Ojo, eso va a ser interesante ese partido. Sí, sé. Porque esto se va a engolir, pero también lo golean. Claro, claro. Mira, 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 mira. Dice el ligante con Cacáfe, Canadá. Todo es un irrespetuoso. Aquí no se permite la palabra obscena ni palabra sucia. Canadá. Ajá, irrespetuoso. Canadá hasta perdió 1 a 0 con Cuba. Respeta. ¿Qué te pasa, Héctor Zelaya? Oigan a mi tío. Así que bueno. El resto de los goles de la Selección de México lo anotaron Lozano. Sí. Ambris. Fidel Ambris. Bien. González, Leone y Hernández al minuto 90. No. Espérate, el gol de Hernández fue al minuto 102. Sí, sí, sí. Sí. Al minuto 102. Esto sigue. Al 90 más 12. Esto es. ¿Y qué pasó aquí? Por eso te estoy diciendo al minuto 102. Porque tú no te sorprende que tú estabas tranquilo con la información del 102. Oigan, yo te he olvidado. Sí, sí. Yo creo que se te olvidó que los huevos son de 90 minutos. No, no, no. Oye, que es lo que está pasando. Estos muchachos estaban insaciables. No sé qué es lo que está pasando. Dos goles de los ocho cayeron después del 90. Me acordé la insaciable. Ay, Dios mío. Hace cuánto se le echaba. Sí, sí, sí. Mucha humildad y mucha alegría. Este médico sí gana. Este médico sí golea. Y sí disfruta jugar al fútbol. ¿Quién es el campeón de CONCACAF, señores? Dice Héctor Zelaya. Campeón de CONCACAF. De Estados Unidos. De Estados Unidos. Copa Oro. Copa Oro. Y de la Nation League. Estados Unidos. ¿Qué pasó Héctor? ¿Tiene algún problema? ¿Qué problema tiene Héctor Zelaya? El campeón de CONCACAF en Estados Unidos que ganó la Nation League. Ganó la Copa Oro. Hay que llevarlo. Hay que llevarlo por el caminito de la alegría. Oye, ¿qué habrá dicho Panamá? Que pueda notar tantos goles. Por todo, adiós. Y primeramente al equipo que viene trabajando día a día para un objetivo. El objetivo principal que es ir al Mundial. Seguimos trabajando fuerte, sin regalar nada. Y vamos con todo. Dios primero. Algo muy importante que ha caracterizado a las selecciones panameñas, que es la pasión y la fuerza. Lo han demostrado. ¿Qué tiene que esperar la gente de Panamá ahora? Ahora esperar la calidad que día a día el míster está transmitiendo poco a poco a los jugadores. Hará un cambio total. Que vamos trabajando poco a poco para que cambie el fútbol panameño. Y vamos trabajando poco a poco. Dios primero. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. ¡Semi-Botegón, papá! ¡Semi-Botegón! ¿Tú sabes que Botegón... Ve, ve. Betegón. Sí, por favor, no me le cambies el apellido, oye. ¿Tú sabes que Betegón ya es mi favorito? No me digas. Sí. Amor, a primera vista. No, no, no. Betegón le contestó a los 2013. ¿Ah, sí? En este momento, cuando él está... No me digas. En la cumpe de... En ese peak. Sí, sí, sí. Ahí, ¿qué hacemos con Alejandro? ¿Quién es Alejandro? Ah, el panita. Está en Perú. Está modo peruano. Ah, está ya. Sí, 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 está en Perú. ¿Qué le puedo pedir que me entregue a Perú? No sé, una... No sé. Una Jordan. ¡Ey, Anel, sea serio! ¡Sé serio, repete! ¿Pero qué tiene? Está en serio, espérate. Dame, 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 déjame, déjame mostrar algo. Voy a mostrar algo. Eh, Botegón. ¡Vete Gon, for that! ¿Vete Gon, for that? Entonces, Betegón le respondió a los mequetre. Ajá. Espérate, espérate, te voy a mostrar, señor Anel Balletero. Dice, ah, escribió, escribió, escribió. Agradecido. Siempre vamos por mucho. Muchas gracias, dame. Betegón le escribió a los mequetre en este momento. Así que, desde ya, eres mi favorito, Betegón. Ah, bien. ¡Betogol! Papá. Bien. Paso a paso. No se confíen. Hay que ir con los partidos. Así que, pues, ya, ya lo saben, mi gente. Eh, Panamá primero, El Salvador segundo, por el momento, solamente por un gol de diferencia. Yes. Por un gol de diferencia. Vamos a ver cómo se comportan estas cuatro selecciones en la próxima jornada, que sería el día martes. Oye, yo no he dicho nada, algo que es importante. Nadie aquí ha dicho, ey, qué bonita la gráfica de producción y de danos. Oye, sí, sí, hay que darle un aplauso y un respect. Oye, hermano, ni Telemundo hace una producción como la nuestra. Ah, qué bien. O sea, por eso nos merecemos los 40 mil. Son gráficas hechas por los mequetre. O sea, eso no es una gráfica. ¡Ah, no! Conseguimos, evidentemente, la información está publicada en Coca-Cola, pero la gráfica como tal es nuestra. Oye, sí, bueno, ya lo dije. Dije, alguien cogió nuestra publicación y nos quitó el logo porque nosotros somos lisos. Porque esto cuenta tiempo, creatividad, dinero. Oye, ¿por qué usted usó eso? Ah, no, yo pensaba que era con Coca-Cola muy bonita. Ah, y el logo de MQ3F, ¿no lo viste? Sí, sí, el logo de MQ3F que tú quitaste. Qué liso, loco. Oye, qué bonita la gráfica, Dani. Claro, qué bonito, señor Anel Balletero. Este es el último grupo, señor Anel. El grupo F. Sí. El grupo F, donde México hizo ocho. Ocho pepasos. Ocho mangasos. Salvador Mariscal, compadre. Y va de primero en el grupo con tres puntos. Y Trinidad y Tobago con Haití van de segundo por ese empate a cuatro goles entre Trinidad y Tobago y Haití. Y pues Surinam siga participando. Menos ocho. Oye, Surinam. Otra decepción holandesa, Surinam. Sí, señor, sí, señor. Ahí está. Sí, señor, sí, señor. Ahí está. CC por Antarctica Films Argentina